¿Cómo están, estimados estudiantes del segundo año de secundaria del Colegio G.U.N.? Hoy nuevamente tu profesor, Hélder Ortiz, para desarrollar una clase más contigo en el curso de Razonamiento Verbal. Hola, estimados jóvenes, en algunas oportunidades nosotros empleamos las palabras en un contexto que no es el apropiado. Las palabras que utilizamos no son las adecuadas. Entonces, nosotros lo que debemos tener al momento de expresarnos es el criterio, la precisión para utilizar una determinada palabra en una oración, en un contexto, en una situación comunicativa. Por lo tanto, el día de hoy nosotros vamos a trabajar el tema denominado precisión léxica. Precisión. O sea, debe ser preciso el término, el léxico, la palabra que voy a utilizar porque yo debo transmitir un mensaje con claridad. No debo transmitir un mensaje ambiguo, un mensaje confuso. Por lo tanto, el propósito de este tema es que tú utilices el léxico de manera apropiada, de manera clara, coherente y precisa en cada una de tus situaciones comunicativas con tus semejantes. Entonces es muy importante. Y cuando veamos el desarrollo, vas a ver que efectivamente muchas de estas imprecisiones léxicas tú las utilizas a diario. Así es que el día de hoy vamos a comenzar entonces con este tema muy importante. Tenemos acá, dice, precisión léxica. ¿Qué es la precisión léxica? Veamos, dice acá, la precisión léxica viene a ser el uso adecuado, ojo, el uso adecuado, el uso correcto del significado de una palabra, ¿ya? O sea, utilizar adecuadamente el significado de una palabra en un contexto, en una oración, en una situación comunicativa, con el propósito, con el objetivo, ¿no? Que el mensaje pueda ser comprendido, ojo, que el mensaje pueda ser comprendido. Ese es el propósito que nosotros debemos tener en cada una de las expresiones que utilizamos a diario, ¿ok? A diario. Pero sin embargo, como te decía, nosotros cometemos muchas imprecisiones. Y sobre esto vamos a trabajar. Aquí tengo algunos ejemplos. Las imprecisiones que nosotros cometemos frecuentemente se dan en algunos verbos, como también en algunos sustantivos. Los verbos que nosotros utilizamos por lo general de manera imprecisa, por lo general, entre otros, es hacer, decir, tener, poner, ¿no? Haber, pero también hay sustantivos como cosa, algo, etc. Entonces, el día de hoy te voy a ejemplificar algunas imprecisiones que nosotros cometemos con este verbo, demostrando la imprecisión y la pobreza del léxico que nosotros poseemos. Tú, que estás todavía en la secundaria, tú tienes posibilidades de ir corrigiendo estos vicios verbales, porque esto se denomina un vicio verbal, ¿ya? Vamos a ver. Por lo general, nosotros decimos el verbo hacer de esta manera, de forma imprecisa. Hacer un informe, ¿no? El director de un colegio le dice al profesor, tienes que hacer un informe de los alumnos que no están asistiendo al aula virtual. No, hacer un informe, pero es común escuchar esta expresión, hacer un informe, pero no, 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 no es lo correcto. Estamos utilizando el verbo hacer de manera imprecisa. ¿Cuál sería la expresión correcta? Debes redactar un informe de los alumnos que no asisten a la clase virtual. Ojo, entonces, en lugar de colocar el término redactar, que este término sería lo correcto, sería lo apropiado, por eso se llama lo preciso en el léxico, utilizamos el verbo hacer de una manera errónea. Entonces, ¿cuál sería la expresión correcta? Atendiendo a la precisión léxica, redactar un informe. ¿Ok? Lo hemos escuchado, ¿verdad? Constantemente, sí o no, ¿verdad? Otro caso de imprecisión léxica con el verbo hacer. Jovencito, usted tiene que hacer un poema, ¿no?, con los rasgos de la temática de Garcilaso de la Vega. Tiene que hacer un poema, le dice el profesor. Y por ahí ya sabrás escuchado, de repente, que en algunas ocasiones tu profesor te dice, tienes que hacer un poema. Bueno, tú lo comprendes, es cierto, tú entiendes qué es lo que vas a hacer. Pero no es el término correcto hacer un poema. Lo correcto sería que el profesor te diga, tú tienes que componer un poema con los rasgos de la vida de los pastores que utiliza como temática Garcilaso de la Vega. Entonces, ese es el término correcto. Para que yo pueda tener claridad, precisión en mi léxico, yo debo decir, joven, usted debe componer un poema. ¿Te das cuenta? Seguimos. Otro ejemplo de imprecisión léxica con el verbo hacer. El maestro constructor le dice a su operario, el albañil, mira, tienes que hacer esa pared. Tienes que hacer esa pared. Entonces, el albañil le entiende lo que le quiere decir. Sí se puede entender, es correcto. Todas estas expresiones la podemos entender, pero no es lo correcto, no es la forma correcta. Es como decir, tú puedes ir a una fiesta, a un quinceñero, a una fiesta formal. Puedes ir de repente con una ropa casual, una ropa esporo. Se puede, puedes ir con un yin, de repente con un polo, lo puedes hacer, pero no es lo correcto, no es lo apropiado. Entonces, más o menos de eso trata la precisión léxica, que se puede entender el mensaje, sí, pero no es lo correcto. Entonces, nosotros en el curso de razonamiento verbal, lo que vamos a utilizar es emplear los términos de una manera precisa, de una manera adecuada. Es por eso que la Universidad Nacional de Ingeniería, por ejemplo, la UNI, dentro de su temario de examen de admisión, está este tema. Aquel alumno que tiene miras de ingresar a la UNI debe conocer sí o sí esta temática, porque es uno de los temas de examen de admisión de la UNI. Ustedes saben, chicos, que la Universidad San Marcos Católica, UNI, por lo general las tres universidades que gozan de un prestigio muy ganado en nuestro país, estas universidades tienen temáticas diferentes. Por ejemplo, en el área de comunicación, si tú quieres postular a San Marcos en razonamiento verbal, lo que debes conocer es comprensión de textos, por ejemplo, debes conocer de la precisión léxica, debes conocer infinidad de términos, porque una de las preguntas típicas en San Marcos es, por ejemplo, el término coartar en el fragmento quiere decir, o sea, aparte de conocer tú el significado de la palabra coartar, tú tienes que ver en el contexto qué es lo que quiere decir, porque yo puedo decir viejo, viejo es anciano, pero según el contexto yo no puedo de repente hablar de un anciano porque está hablando de un objeto, te das cuenta, entonces tú tienes que saber el significado de la palabra en un contexto. Si tú vas a Católica, por ejemplo, también debes saber de precisión léxica, debes saber de los términos adecuados y ni qué decir en la uni. Entonces, cada universidad tiene una temática diferenciada, ¿ya? Por eso, tú, aparte, muy aparte de que estés pensando en el ingreso futuro a una universidad, lo que tú debes pensar es y preocuparte en hablar de manera apropiada, ¿ya? Apropiada. ¿Listo? Bien. Entonces, si el maestro le dice al operario, tienes que hacer esa pared, el operario lo entiende, pero no es lo correcto. Lo correcto sería, tienes que construir esa pared. Habrás escuchado que alguien te dice, mira, esa es mi casa, mi papá la hizo. No, 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 tu papá no la hizo, tu papá la construyó, porque ese es el término apropiado, ¿ya? Profesor, mi tío va a hacer una película. Ah, va a hacer una película. Bueno, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero no es el término correcto. Lo correcto es, va a filmar una película. ¿Te das cuenta? Entonces, alguien me dirá, profesor, pero esto se entiende. Sí se entiende, pero no es lo correcto. Lo correcto es lo de acá. Como te repito, puedes salir a una fiesta muy formal con Jim y con Polo. Sí puedes, pero no es lo correcto. Lo correcto es que vayas Sport Elegal. Eso es lo correcto, ¿verdad? Listo. Mi tío me va a hacer un terno. Ah, te va a hacer un terno. Ah, qué bien. Entendí tu mensaje. Pero, mira, en lugar de decir, tu tío te va a hacer un terno, lo correcto es, tu tío te va a confeccionar un terno. ¿Te das cuenta? Esa sería la forma correcta de emplear estos verbos. Seguimos. Mi mamá me va a hacer una tortilla. No, tu mamá no te va a hacer una tortilla. Tu mamá te va a preparar una tortilla. Entonces, aquí te he mostrado las imprecisiones léxicas con el verbo hacer. Ahora, dijimos que hay más verbos. Ahora con el verbo decir, habrás escuchado. Mi compañero va a decir un poema. No, 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 no. No va a decir un poema. Tu compañero va a declamar un poema de César Vallejo. Los heraldos negros, por ejemplo. Tu compañero no va a decir un poema. Tu compañero va a declamar un poema. ¿Ya? Mi mamá me va a decir un cuento. No, no, no. Tu mamá no te va a decir un cuento. Tu mamá te va a narrar un cuento. El profesor de literatura me va a decir el cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. No, el profesor no te va a decir el cuento. El profesor te va a narrar un cuento, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro. ¿Ya? Entonces, ven qué importante es nosotros emplear el término pertinente. Mi amiga dice que vaya a visitarla porque me va a decir un secreto. No, no, no. Si es un secreto, es algo oculto. Entonces, tu amiga te va a revelar un secreto. Te va a mostrar algo que estaba oculto, escondido. ¿Por qué secreto? Y el secreto, la característica principal, es que es oculto. Mi compañero, el brigadier general, va a decir un discurso de orden. No, no va a decir un discurso. Lo que va a hacer él es pronunciar un discurso de orden en nombre de la promoción de sexto A, por ejemplo. ¿No? Ahí está. Otro ejemplo. Mira, mi compañero dice groserías. No, no, no. Tu compañero no dice o no va a decir una grosería. No, si no, profiere o va a proferir, ¿no? Va a proferir una grosería. Ahí está. ¿No? Mira cómo profiere groserías. ¿Ya? Entonces, te das cuenta que con el verbo decir también se comete imprecisiones léxicas. ¿Cuál es tu propósito? Que a partir de ahora, tú se utilices los términos correctos. Profesor, mire mi chompa. Me la hizo mi mamá. No, te la tejió tu mamá. Profesor, mire mi casa. La hizo mi papá. No, la construyó tu papá. ¿Te das cuenta? ¿Ya? El verbo tener es otro de los verbos en la cual incurrimos en esta imprecisión léxica. Y dice, tener una enfermedad. La enfermedad, si bien es cierto, yo te entiendo lo que es tener, pero lo correcto es padecer una enfermedad. ¿Ya? Mi abuelo padece una enfermedad. Claro, pero la tiene. Sí, sí la tiene. Pero el momento que la tiene, la enfermedad se sufre. Por lo tanto, se padece. ¿No? Padece de una enfermedad. Luego tengo la palabra miedo. Tener miedo. No es tener miedo. El término apropiado es sentir miedo. Ahí está. Ese sería el término apropiado. Sentir miedo. Ahora, tengo también acá otros ejemplos. ¿No? Tener una pensión. Bueno, la pensión se recibe. Por lo tanto, la pensión se percibe. Entonces, el término adecuado sería percibir una pensión. Ese sería el término adecuado. La pensión, como te repito, se percibe. Se percibe. Ese es el término apropiado para esta expresión. Luego, ¿no? Tener un vestido elegante. Yo digo, mire, profesor, mire, mi profesora tiene un vestido elegante. Tiene un vestido elegante. Yo te puedo entender lo que me quieres decir. Pero lo ideal sería que diga la profesora luce, luce un vestido elegante. ¿Ya? Entonces, vamos trabajando la imprecisión, ¿no? Con el verbo hacer y sus formas correctas. Imprecisión del verbo decir, con sus formas correctas. Imprecisión del verbo tener, con sus formas correctas. Lo que está de rojo es la expresión correcta a utilizar. Pero acá hay dos verbos más. Por ejemplo, el verbo poner. Uy, ¿quién lo habrá escuchado esto? Ahora que estamos en tiempo de pandemia, se utiliza este término, ¿no? De una manera muy familiar en muchas personas por la enfermedad que se está padeciendo, por el virus, la pandemia, ¿no? Del COVID. Y decimos así, mi mamá se va a poner una inyección, decimos. Se va a poner una inyección. O la enfermera me va a poner una inyección. Yo te entiendo, ¿no? Tú lo entiendes, todos los entendemos. Pero el término correcto no es poner. El término correcto es aplicar. Aplicar una inyección, ¿ya? Eso es lo correcto. Seguimos. Si quieres, ¿no? Hacer una determinada receta, por ejemplo, ¿sí? Debes poner un litro de agua en la olla. Debes poner un litro de agua. Bueno, debo poner, debo echar un litro de agua. Podemos entendernos. Pero el término correcto es verter. Debes verter un litro de agua. Ahí está. Seguimos. Debes ponerle queso rallado al tallarín. Debes poner queso rallado al tallarín. Sí, sí, lo entiendo, profesor. Mi mamá va a cocinar, pues, va a hacer un tallarín. Y yo, este, unos tallarines rojos, por decirte, ¿no? Y yo le voy a poner queso rallado. Sí te puedo comprender. Pero lo correcto sería, le va a esparcir, le va a esparcir queso rallado. Le va a esparcir. Porque tú lo que haces es así, ¿no? No lo pones, tú lo esparces por todo, ¿no? El plato, ¿verdad? Entonces, lo correcto sería esparcir queso raya. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como ustedes verán, chicos, estamos aquí trabajando, ¿no? Pero este tema muy importante, que sin lugar a dudas, una vez que hayamos terminado esta clase, creo yo que va a ser de mucho provecho para ti. Porque tú vas a aprender a hablar correctamente. Sin decirte que también es un tema que ingrese a la evaluación. No te olvides suscribirte a mi canal para que te lleguen todos los videos que yo cuelgo semana a semana. Y antes que te pasen el enlace, ya tú lo tengas allí. Y puedas verlo. Porque esto te va a ayudar, joven, no solamente para este año. Los videos que nosotros te estamos dando te va a servir por siempre, ¿no? Te va a ayudar a refrescar los ejercicios. Porque el razonamiento verbal es único. Lo que van incrementando, viene a ser la intensidad de los ejercicios. Entonces, es un tema muy importante el que el día de hoy estamos desarrollando. No solamente para un examen de admisión. Sino más importante para tu vida diaria. Para tu expresión cotidiana con tus semejantes. Para que digan, mira qué bonito, ¿no? Qué bonito habla mi amigo. Mira esa expresividad. Mira esas palabras apropiadas. ¿No? Es que han escuchado la clase de precisión léxica. Entonces es importante. Suscríbete a mi canal. Dale like. Dale me gusta. Te van a recibir. Vas a recibir todas las notificaciones. ¿Ok? Y es importante también porque esto te va a ayudar a desarrollar tu separata. Y tú sabes que el examen que ya se avecina, ¿no? Esto viene de las separatas que yo desarrollo. Así es que por ahí que mezclo algunas preguntas como para que no sea tan sencillo. Pero ahí está el examen. Yo no te tomo de cosas que no haya hecho. No. De cosas que hemos desarrollado. ¿No? Profesor dijo cosas. ¿Te das cuenta? Ah. De repente no te percibiste de eso que dije. Cosas. ¿Por qué? Porque es algo común decir. Pero lo he dicho adrede. Lo he dicho adrede. Con la intención de que tú aprendas algo nuevo. ¿No? De cosas que no haya desarrollado. Dije. ¿No? Lo he dicho adrede para que tú te des cuenta que en ese hablar cotidiano. Que tú me entendiste. También se ha cometido una imprecisión léxica. La palabra cosa que está acá. Mira. Aquí. Aquí está. Por eso lo he dicho adrede para que te des cuenta. La palabra cosa. ¿No? Tiene que ser reemplazado ahí por la palabra tema. ¿No? De temas que usted está desarrollando. No de cosas que usted está desarrollando. ¿Te das cuenta? Entonces es común a nivel de amistades, de familia, del colegio, de instituciones públicas, privadas, de todo ente. ¿No? Que siempre se utilicen los términos inapropiados. ¿Ya? Por eso tú el día de hoy vas a corregir esas imprecisiones. Y quiero que lo pongas en práctica. De nada te vale a ti conocer. Uy. Un diccionario sinónimo. Si no lo aplicas en tu vida diaria. Tienes que aplicarlo en tu vida diaria. De eso se trata. ¿Ya? Bien. Seguimos. Profesor. Profesor. ¿Le puedo poner mantequilla a mi pan? ¿Le puedo poner mantequilla a mi pan? Escuchamos siempre esto. Claro. Si le puedes poner mantequilla a tu pan. Pero lo correcto sería. Le puedo untar mantequilla a mi pan. Ese es el término correcto. Untar la mantequilla. ¿Ya? Ni que decir del verbo haber. ¿No? Siempre. Siempre. Se cometen estos errores. Siempre. En haber. Hubo una fiesta popular. Hubo una fiesta popular. Sí, profesor. Hubo una fiesta popular. Claro. Pero lo correcto sería. Se celebró una fiesta popular. Una fiesta patronal. ¿Ya? Así tiene razón, profesor. Todos decimos hubo, hubo, hubo. Peor aún. Algunos dicen. Hubieron accidentes de tránsito. No. No se dice. Hubieron accidentes de tránsito. Lo correcto es decir. Hubo accidentes de tránsito. Ese es un tema que también. El hubo y hubieron. Lo vamos a tocar más adelante. ¿Ya? Entonces. Otro ejemplo. Hubo un serio problema. Hubo un serio problema, profesor. Le cuento. Hubo un serio problema. No. Sería. Surgió. Surgió un serio problema. Surgió un serio problema. Ahí está. ¿Ya? Luego. Hubo un accidente de tránsito. De tránsito, profesor. Le cuento. Yo viajaba. De Cañete a Lima. Y le cuento que hubo un accidente de tránsito. Bueno. Yo te comprendo. Pero lo correcto es que tú me digas. Ocurrió un accidente de tránsito. ¿Ah? Te das cuenta. Entonces. Lo que hemos visto acá es el uso de los verbos que de manera inapropiada se utilizan en ciertas ocasiones. Por eso el tema es la precisión léxica que es lo que está de rojo. Es el término preciso. Los términos de rojo son los términos precisos. Y lo que está, ¿no? Con el verbo es la forma imprecisa de haberla utilizado en alguna ocasión. Pero esto no solamente sucede con los verbos, chicos. También esto sucede con los sustantivos. Y aquí te pongo solo un ejemplo. Porque lo que está acá es parte de la explicación de la clase. Y lo que está en esta parte de acá es lo que está en la separata. Entonces vamos a ejemplificar también, ¿no? De alguna manera lo que esté en la separata. Y por eso solamente hemos colocado uno que es cosa. Es un caso. Un sustantivo nada más. Pero también puede ser algo, ¿ya? Y otras cosas más. ¿No? Otros temas más. Sí, bueno. Listo. Claro. Otras palabras más. Listo. Enseñar es una cosa difícil. Yo lo entiendo, profesor, lo que usted me ha querido decir. Pero lo correcto sería, enseñar es una labor difícil. ¿Te das cuenta? Es una labor difícil. Ah, sí, profesor. Pero si usted me decía que enseñar es una cosa difícil, yo lo entendía. Sí, pero al decirme usted que es una labor difícil, ah, claro, aquí cambia ya pues la palabra, ¿no? Es más precisa, ¿ok? ¿De qué cosa está hablando el profesor, amigo? ¿De qué cosa está hablando? ¿De qué cosa? Siempre decimos, ¿no? Oye, ¿sabes de qué cosa está hablando mi mamá? ¿De qué cosa? Lo correcto es decir, ¿sabes de qué tema, de qué tema está hablando mi mamá? ¿No? Entonces, ojo, esto es en el caso del sustantivo cosa. Bien, pero también te hemos hecho llegar como todas las semanas una separata que te da algunos ejercicios, te presenta algunos ejercicios, ¿no? Presentamos algunos ejercicios de este tema, que dice así. Vamos a ver la separata. Acá tengo algunos ejercicios. En algunas ocasiones acá te he colocado parte de lo que está en la oración en el contexto a fin de poder tener mayor espacio para hablar de más ejercicios, ¿ya? Pero vamos a leer lo que está también en la separata con las alternativas, porque en la separata, por ejemplo, dice precisión léxica, ¿no? Elijo, elija la alternativa que al sustituir la palabra subrayada precise mejor el sentido del texto, precise mejor el sentido del texto. Y la primera oración dice, Daniel, dame una parte de aquel delicioso pastel. Mira lo que dice aquí, ¿ah? Ojo. Daniel, dame una parte de aquel delicioso pastel. Ah, profesor, sí lo entiendo, sí lo comprendo. Refeccioname, amigo Daniel, que me dé una parte de ese delicioso pastel. Claro, sí lo entendemos, pero recuerda que la idea es aplicar un término que sea el adecuado, que sea el término preciso. Entonces, vamos a reemplazar la palabra parte por la palabra adecuada, por la palabra correcta, aquella que debe precisar mejor esa oración. Bueno, tengo la palabra lonja, que es una, ¿no? Es una porción de cerdo, ¿no? Fracción. Tengo la palabra tajada, tengo la palabra rodaja y tengo la palabra pieza. Si nosotros nos damos cuenta, el término apropiado, si estamos hablando de pastel, sería tajada. Entonces, la palabra correcta que reemplace aparte, aquí sería la palabra tajada. Ahora sí, ¿cómo diría la oración? Daniel, dame una tajada de aquel delicioso pastel. Ah, profesor, ahora sí tiene mayor precisión, ¿no? Ahora sí se entiende mejor, claro, ahora sí. Esa es la oración número uno. La oración número dos dice, el médico atendió a todos los heridos del accidente. El médico atendió a todos los heridos del accidente. Siempre nosotros solemos usar la palabra y te atendió el médico, ¿ya? Y nosotros entendemos lo que me ha querido decir esta persona. Pero lo correcto no es la palabra atendió, no es lo correcto la palabra atendió. Por ejemplo, en la A dice amparó, en la B mitigó, que es calmó, en la siguiente palabra dice recurrió, asistió y acudió. Bueno, de todas estas palabras, la correcta, la precisa sería asistió. Entonces, el médico asistió, asistió, ahí está, el médico asistió a todos los heridos del accidente. Eso sería lo correcto. El médico asistió a todos los heridos, ¿ya? Bien, seguimos. Luego dice, ellos decidieron, como parte de la investigación, sacar el cuerpo para analizar la causa de su deceso. Mira, ellos decidieron, como parte de la investigación, sacar el cuerpo para analizar la causa de su deceso. Bueno, la palabra deceso lo habíamos visto en una ocasión anterior que significa muerte, fallecimiento. Entonces, ellos han decidido, han decidido sacar. Bueno, yo lo entiendo, el cuerpo está enterrado y han querido sacarlo. Pero no es la palabra correcta. La palabra correcta es la que yo voy a mencionar. Bueno, dentro de ellos tengo las alternativas que dice desenterrar, limpiar, observar, excavar y exhumar. El término correcto es exhumar. Exhumar, entonces, sacar, lo voy a reemplazar acá por el término ex, que es sacar, humar, que humus es una voz latina que significa tierra. Exhumar, exhumar es sinónimo de desenterrar, ¿ya? Entonces, sacar es sinónimo de exhumar. Bien, luego dice, el conductor del automóvil bajó la velocidad tres puntos, que son puntos suspensivos, solo son tres, los puntos suspensivos no son cuatro. Algunos estilos, puntos suspensivos, comienzan, no, los puntos suspensivos solo son uno, dos, tres, nada más, cuatro, ya no es puntos suspensivos, es una línea punteada. Entonces, el conductor del automóvil bajó la velocidad ante la presencia de la policía motorizada. Bueno, yo lo entiendo, ¿no? Mi papá va conduciendo su camioneta y ha bajado la velocidad. Sí lo entiendo, ante la presencia de la policía motorizada ha bajado, pero el término correcto no sería, no sería bajar, ¿ya? El término correcto, ojo, el término correcto sería disminuir, disminuir, ¿ya? Eso es lo correcto. Entonces, ¿qué dice aquí? El conductor del automóvil, lo reemplazo, disminuyó la velocidad ante la presencia de la policía motorizada. Porque tengo la A, descendió, tengo, atenuó, aminoró, amainó. Disminuó, amainar, disminuir algo, ¿no? Lo contrario, arreciar, ¿no? Aminoró, aminorar, disminuir la cantidad, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Pero el término correcto aquí es disminuyó. Entonces, bajo, lo reemplazo por la palabra disminuyó. Ahí está. Ahí está, jóvenes. ¿Te das cuenta? Ahora lo puedes entender mejor. Luego, en un grupo político hay muchos partidarios jóvenes. Mira, si está hablando de un grupo político, de un partido político, aquí no sería correcto decir hay. Lo correcto decía, sería, perdón, decir militan, militan. Entonces, de hay sería militan. Habrás escuchado en los noticieros que dicen los militantes del partido Acción Popular, por ejemplo, ¿no? Los militantes, o sea, los que integran, los que forman parte de ese partido político. Muchos partidarios. Bueno, en el caso de Acción Popular serían los correligionarios, así se hacen llamar ellos, ¿no? Pero aquí, en las alternativas que te presento, acompaña a la B militan la palabra adectos. Es que militantes, ¿no? Hay muchos partidarios que son militantes, que es lo mismo que decir adectos. Entonces, el término correcto, ¿no? Que voy a reemplazar sería adectos, partidarios, militantes. Pero como aquí ya digo, militan, sería, ¿no? Adectos, correligionarios, ¿ya? Continuamos. Saludar a las personas mayores es una cosa, es una cosa que pocos jóvenes practican. Es una cosa, pero yo lo entiendo, profesor, ¿qué quiere decir una cosa? Sí, yo también te entiendo, pero no es lo correcto. Entonces, vamos a ver las alternativas. Costumbre, virtud, bondad, anuencia, cordialidad. Bueno, profesor, lo correcto sería la palabra cordialidad. Eso sería lo correcto, la palabra cordialidad, ¿no? Entonces, saludar a las personas mayores es una cordialidad. Es una cordialidad. Ahí está, ¿no? Es una cordialidad que pocos jóvenes practican, dice allí, ¿ya? Mira, esto de aquí tú lo habrás escuchado, esta expresión la habrás escuchado siempre, esta expresión. Jaime se rompió el fémur, ¿no? El fémur, jugando básquetbol. Jaime se rompió el fémur. Ah, profesor, se partió el hueso, decimos algunos, ¿no? Se partió el hueso. Claro, o sea, eso se entiende. Pero lo correcto, tengo, por ejemplo, aquí las palabras partió, tengo quebró, tengo fracturó, destrozó y desgajó. Si bien es cierto, siempre utilizamos rompió, partió, quebró, lo correcto sería fracturó. Ese sería el término correcto. De rompió sería fracturó. Ahí está. Se fracturó el fémur. Bueno, tú sabes, por cultura general, que el fémur es el hueso más largo que tiene el ser humano, ¿no? En el muslo, ¿verdad? Sí o no. Eso ya tú lo sabes. Bien, seguimos. Pretendió ganar su amistad mediante engaños. Ah, mira, esto está en la oración número ocho. Pretendía ganar su amistad mediante engaños. Y tengo los términos acá. Celadas, trampas, argucias, cuentos y emboscadas. El término apropiado para utilizar en este contexto sería argucias, argucias, ¿verdad? Engaños, entonces sería sinónimo de argucias, argucias. El abogado hace uso de argucias legales, trampas, engaños, mentiras, ¿no? Listo. En febrero hay mucho público y no se puede ni mover en la arena. Estamos hablando de la época de verano, ¿no? Y decimos así. En febrero. Bueno, este ejercicio está en la número 15, ¿ya? Que es que estábamos desarrollando de manera ordenada, pero también hay que buscar algunas, ¿no? Para que tú puedas ver no solamente en orden secuencial. Ya quedan algunas para que tú desarrolles, como hemos dicho, ¿no? Entonces decimos, en febrero hay mucho público y no se puede ni mover en la arena. A ver. En febrero hay mucho público, pero el término hay lo puedo reemplazar según las alternativas por llega, visita, asiste, concurre y sale. Ah, profesor, que sí está sencillo. Sería concurre. Sí o no. No se dice hay, sino el término adecuado sería concurre. Ahí está. Concurre. 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 En febrero concurre mucho público y no se puede ni mover en la arena. Ahí está. El término correcto es concurre. Luego, otro ejemplo que tengo aquí. En la número 19, en la número 19, el ejercicio 19, dice, las ojeras suelen ser cosa de cansancio. Y nosotros lo entendemos de esa manera. Al decir que las ojeras suelen ser cosas de cansancio, nosotros lo entendemos. Pero acá tengo las alternativas, las palabras que puedo reemplazar en tengo signo, tengo huella, materia, enfermedad, objeto. Entonces, el término adecuado, pertinente en este contexto, en esta situación comunicativa, en esta oración, sería las ojeras suelen ser signo. O sea, la palabra cosa lo voy a reemplazar por la palabra signo, para darle una mejor precisión. Entonces, sería, en febrero hay mucho público y no se puede ni mover en la arena. No hay, es concurre. Y en las ojeras suelen ser cosas de cansancio, cosas serían reemplazadas por la palabra signo. Ok, y así tienes otros ejercicios que también te hemos colocado allí para que tú puedas de alguna manera desarrollar. Ya, bien, estimado estudiante, tu labor es desarrollar estos ejercicios, ver el video. No te olvides, repito, de suscribirte al video. Le das un me gusta. Te van a llegar los videos en el momento que sean subidos a YouTube. Y ya tú puedes ir viendo y luego desarrollar tu separata. Te repito, estos videos te van a servir por siempre. Los temas que estamos desarrollando son temas muy importantes. Temas que te van a ayudar a dominar poco a poco, de manera progresiva, lógicamente, el curso de razonamiento verbal. Bueno, entonces, conmigo, tu profesor Edgar Ortiz, es todo lo que te voy a ofrecer el día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Ok, nos vemos. Chao, cuídate.